2020, wow, 2020. Un año nuevo y no solo un año nuevo, sino que toda una nueva década. Se podría decir que es la década más importante de mi vida, ya que en esta daré los pasos más importantes y los que definirán lo que haré en todo lo que queda de ella. Y la disfrutaré como nunca lo he hecho antes. Este año marca otra etapa completamente diferente. Ya es momento de tomárselo en serio y de disfrutar la vida como se debe. Preocuparse solo por lo importante y dar lo mejor de mí en cada cosa que haga. Este canal empezó la década pasada, pero eso solo fue un cáliz. Esta década es nuestra década. Tengo una meta y sé que solo la puedo conseguir si es con ustedes y con todas las personas que aún no descubren este lugar. Este soy yo al inicio de esta década. Este es el canal al inicio de esta década. Y esos son ustedes al inicio de esta década. Y juntos veremos qué es lo que sucede en los siguientes años. Así que te invito a quedarte aquí y te agradezco por hacerlo. No sé qué pasará este año, pero sin duda sé que será increíble.